Ni una llamada Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, mi corazón roto Se pide un movimiento rojo Y si ya no creo No me duele, creo y no lo creo No sabes lo que te deseo Déjate llevar de mí No sé cómo repetirlo Yo tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele Tengo tu foto, mi corazón roto No me duele, no me duele Y si te deseo No tengo respuesta Dime que te cuesta No me duele, no me duele ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.